Ayer me tiraron una botella de agua y pues es que yo empecé jugando béisbol, era fílder, imagínense, si no sé, si hasta la pude haber agarrado. Pero no pasó a mayores, entiendo que están enojados, están molestos, por esto mismo ellos quisieran que no cambiara nada. Ahora, conservadurismo viene precisamente de conservar, de mantener el estatus quo, pero eso ya no se puede. Entonces, ahí se le va a ir pasando el enojo. Nosotros también, esa es otra cosa que les molesta mucho, porque quisieran los que se equivocaron y no quieren aceptar su error, aunque es de sabios cambiar de opinión, no quieren rectificar, se quedan en autocomplacencia. Quisieran decir o poder gritar a los cuatro vientos que somos iguales. Una cosa que les molesta mucho es que no haya corrupción, que les puedo yo sacar el pañuelito blanco, de que no hay corrupción, eso les molesta mucho. Cuando ellos se dedicaban a saquear, el periodo neoliberal es el periodo de más saqueo en la historia de México. Ni siquiera se compara con los tres siglos de saqueo colonial. Les molesta mucho el que no haya corrupción. Y otra cosa que les molesta mucho es que no haya represión. Por ejemplo, al que tiró la botella ayer, ese puede estar tranquilo, no pasa nada. No, 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 es que no pasa a mayores y yo también pido que actuemos con mucho respeto, que los que están participando en la transformación del país, que somos millones, pues que actuemos con respeto, con tolerancia. Gracias. Gracias.